Esri, Siddharameswar, Maharaj. La llave, de la realización del ser. Capítulo 4. Explicación, del cuerpo supra-causal, o yo soy, bajo todos sus aspectos. Hasta aquí, hemos descrito los cuatro cuerpos, y ahora, vamos a ver cómo la consciencia los ilumina. Para captar un objeto desde el cuerpo físico, con la vista, es necesario que los cuatro cuerpos estén presentes. Por ejemplo, si vemos un mango y sabemos que es un mango, el ojo físico, por sí solo, no puede tener conocimiento de él, del mango. Detrás del ojo físico, está el ojo sutil del intelecto, que conoce el mango, pero este, el ojo sutil del intelecto, tampoco es suficiente, pues estos dos cuerpos, el físico y el sutil, deben de tener el soporte del cuerpo causal. Este cuerpo, el cuerpo causal, es el vacío, el espacio, la distancia, etc. Y para funcionar, el intelecto tiene necesidad del espacio, o del vacío. Así pues, están, el ojo, el intelecto, y el cuerpo causal, bajo la forma de espacio. Pero si no está el testigo del cuerpo supra-causal para conectar todos estos estados, físico, sutil, y causal, no puede haber conocimiento de nada. Así pues, para conocer los objetos, deben de estar presentes los cuatro cuerpos. Sin embargo, no es necesario el cuerpo físico, para conocer las modificaciones del cuerpo sutil, tales como la atracción, o la repulsión, pues este conocimiento, de las modificaciones del cuerpo sutil, tiene necesidad del soporte del cuerpo causal, y del supra-causal. El cuerpo físico y sutil, tampoco son indispensables para que el conocimiento emerja del cuerpo causal, pues es el soporte del cuerpo supra-causal el que sí le es indispensable, al cuerpo causal. En efecto, el cuerpo sutil, es decir, el mental, el intelecto, los sentidos, y el soplo vital, o prana, no es de ninguna utilidad para el conocimiento del cuerpo causal, pues el campo del cuerpo causal es totalmente diferente, y nadie puede entrar en él. Entonces, ¿cómo sería acaso posible penetrar en el cuerpo supra-causal? El mental y el intelecto, no pueden captar el cuerpo causal, ni el cuerpo supra-causal, ya que están limitados al cuerpo sutil. El conocimiento del cuerpo supra-causal, o maakarana, es autosuficiente, y no espera ninguna ayuda de los otros cuerpos. Este conocimiento es autoluminoso. El ojo puede ver un objeto, pero el objeto no puede ver al ojo. Para ver el sol, no es necesaria una lámpara. De igual forma, nadie puede ver al rey de la consciencia-conocimiento, que es el ojo del ojo. Prueba su existencia, por su propia luz. Y aunque el ojo no puede verse a sí mismo, el que tiene ojos, no pone en duda que los tiene. En él, hay la convicción de que ve, porque tiene ojos. De la misma manera, este conocimiento de sí mismo, debería subsistir en él, cuando observa todo lo que es otra cosa que él mismo. Si queremos ver nuestro ojo, necesitamos un espejo, para que se refleje en él, este ojo, pero este conocimiento del ojo, no es más que el conocimiento de su reflejo. De hecho, esta consciencia del cuerpo supra-causal, prueba su existencia, siendo el testigo de todo lo que es diferente de ella. Ella, esta consciencia del conocimiento de sí mismo, no necesita ninguna otra prueba, frente a esta evidencia. Esta consciencia-conocimiento, penetra, todo, y sin embargo permanece invisible para el ignorante, para quien el cuerpo físico es lo más importante a sus ojos. Sin embargo, este cuerpo, el cuerpo físico, no es más que un granito en el océano, comparado con el cuerpo supra-causal. Los caminos del mundo son tan extraños. Nos hemos acostumbrado, cuando miramos una cosa pequeña, a olvidarnos de la más grande, y hemos abandonado lo que se afirma por sí mismo, para glorificar un artificio. Alabamos la luz eléctrica, pero no al sol. Cuando miramos una imagen, olvidamos el muro en la que está puesta. Y si observamos el muro, olvidamos la casa. Cuando descubrimos objetos a plena luz, olvidamos la luz. Y cuando leemos las palabras sobre una hoja de papel, ya no somos conscientes del papel. Esto es lo que ocurre en este proceso. A pesar del hecho de que lo omni-penetrante es infinitamente más grande, lo olvidamos, cuando nuestra atención se focaliza en el objeto penetrado. El físico es penetrado por lo sutil, y éste, el sutil, es penetrado por el causal. El causal, a su vez, es penetrado por el supra-causal. El supra-causal no puede ser visto, y por esto cada uno concentra su atención sobre el cuerpo físico. Pero aquel, cuyo punto de vista se ensancha y se vuelve el omni-penetrante, tiene entonces la revelación de esta verdad, de este conocimiento que se escucha en el conjunto del espacio, y que incluso engloba a éste. El conocimiento que prevalece en el cuerpo supra-causal, aunque aniquila la ignorancia del cuerpo causal, no puede destruir los cuerpos físico, y sutil. El conocimiento superficial, adquirido por los cuerpos físico y sutil, no puede destruir la ignorancia. Sólo el extraordinario y único conocimiento del cuerpo supra-causal, destruye la ignorancia. Por ejemplo, la madera contiene fuego, en potencia, pero este fuego en potencia, no destruye la madera. La ignorancia es alimentada, incluso, por el conocimiento ordinario, y es solamente después de haber accedido a este conocimiento verdadero, cuando la ignorancia desaparece. Pero las funciones del cuerpo físico y del cuerpo sutil, no se detienen por eso, por haber accedido al conocimiento verdadero. Como el ignorante, el ser realizado, o Jnani, continúa recibiendo los impulsos del cuerpo físico y del cuerpo sutil. El objeto invisible en la oscuridad, se vuelve visible a la luz de una lámpara. La luz destruye la oscuridad, pero no el objeto. Sólo la oscuridad desaparece. La ignorancia es totalmente disipada, a la luz del conocimiento de uno mismo, pero el cuerpo físico y el cuerpo sutil, continúan recibiendo impulsos. ¿Los percibe acaso el cuerpo causal? Reflexionemos. La ignorancia, tiene varios aspectos, el error, el vacío, el espacio, la distancia, etc. Como consecuencia del conocimiento de uno mismo, la ignorancia es aniquilada, pero como este nivel de conciencia, los impulsos, deseos sutiles, o físicos, se manifiestan en un espacio, no podrían existir sin que un espacio fuese creado. Para alcanzar el conocimiento de uno mismo, hemos progresado, etapa por etapa, la una, destruyendo a la otra. Ahora, miremos atrás, y observemos. Primero, está la consciencia del sí, o yo soy. Luego, el cuerpo causal, bajo la forma de espacio. Luego, el cuerpo sutil. Y después, el cuerpo físico. Cada cuerpo, surge fácilmente, y coge forma. Incluso antes que los impulsos del cuerpo sutil y del cuerpo físico aparezcan, la ignorancia del cuerpo causal, ha podido ser destruida. Sin embargo, este, el cuerpo causal, ha sido obligado a crear un espacio, un intervalo, entre el cuerpo sutil, y el cuerpo supracausal. La aparición del mundo. Cuando la consciencia pura, o conocimiento yo soy, del cuerpo supracausal, se desapega de sí misma, permitiendo así que se exprese un impulso que no es ella misma, se crea simultáneamente el cuerpo causal, bajo la forma de Chidakash, o expansión, o movimiento, de la consciencia. Luego, aparecen por este orden, el cuerpo sutil, y el cuerpo físico. Hemos explorado sucesivamente los cuatro cuerpos, en el siguiente orden, el cuerpo físico, el cuerpo sutil, el cuerpo causal, y luego, el cuerpo supracausal. Ahora, el orden de esta secuencia, debe de ser inverso, o sea, primero, el cuerpo supracausal. Segundo, el cuerpo causal. Tercero, el cuerpo sutil. Y cuarto, el cuerpo físico. En vez de permanecer en paz en sí misma, la consciencia comienza a, agitarse, pero antes que los cuerpos sutil y físico aparezcan, el uno después del otro, el cuerpo causal, bajo la forma de Chidakash, o movimiento de la consciencia, debe de ser franqueado, o atravesado. Nota. Hay que entender que la consciencia, en sí, no se agita. Esta agitación, ocurre en el espacio que se produce dentro de la consciencia. Aunque comúnmente, se hable de movimientos de la consciencia, en realidad, es un movimiento de la atención, en el espacio del cuerpo causal. Fin de la nota. Las dos últimas etapas, aparecen después, y es solamente a este nivel, que se puede sentir la existencia del mundo. La consciencia, de la existencia del mundo, no ha podido suprimir enteramente la ignorancia, de igual forma que la luz aniquila la obscuridad, pero nos revela también los objetos, hasta entonces disimulados por la obscuridad. El mundo sólo aparece, porque es soportado por este cuerpo causal, bajo la forma de espacio, y hasta que no se siente la aparición del mundo, no se puede conocer los cuerpos sutil y físico, ya se trate de un ser despierto, o de un ignorante. Así, vemos que esta ignorancia, o desconocimiento, persiste de una forma u otra, pero para el ser despierto no aparece de la misma manera. A menos que la consciencia-conocimiento no muera, la ignorancia no morirá. Nota. El estado de dualidad no desaparece, mientras existan los contrarios. La no-dualidad, está más allá del conocimiento y de la ignorancia. Fin de la nota. Conocimiento, e, ignorancia, son dos gemelos nacidos de maya, la ilusión. Nacen y mueren, juntos. Si el uno está ahí, el otro también está. Si el uno desaparece, el otro desaparece igualmente. Veamos ahora, cómo el conocimiento morirá. Antes que la consciencia del cuerpo supra-causal, o conocimiento de yo soy, desaparezca, deben de morir los otros tres cuerpos, en este orden. Primero, el cuerpo físico. Segundo, el cuerpo sutil. Y tercero, el cuerpo causal. Cuando miramos a un hombre morir, no morimos con él. De la misma forma, podemos mirar tranquilamente, cómo estos cuatro cuerpos mueren, en nuestro interior. Un principio que concierne a la muerte, es este. Cuando el crecimiento se detiene, comienza la disolución. El sentido de esta afirmación, es que cuando algo deja de crecer, comienza a desintegrarse, y toma el camino de la muerte. No hay que hacer ninguna cosa en particular, para que el proceso de la muerte comience, pues la destrucción, es inherente al crecimiento. En el nacimiento está la muerte, y en la muerte está el nacimiento, es su naturaleza. Una cosa que nace, muere por su propia muerte, aunque parezca que ésta, la propia muerte, tenga otras causas. La raíz de la muerte, no es otra que el nacimiento. Estos cuatro cuerpos, supracausal, causal, sutil, y físico, se han sobrepuesto a la pura naturaleza, o para Brahman. Por tanto, ellos deben morir. ¿Cómo mueren? Eso, es lo que vamos a ver. Partiendo del principio de que todo lo que nace muere, la muerte del cuerpo físico es inevitable. Si no es hoy, esto ocurrirá más tarde, de aquí, a cien años. El cuerpo crece hasta la edad de veinticinco años, luego comienza a declinar, para avanzar por el camino de la muerte, y un día muere. Como el cuerpo grosero, no es más que la forma física del cuerpo sutil, no hay una existencia independiente o separada. Un árbol, en su forma física, no es más que una prolongación de su semilla, que es el cuerpo sutil, y este árbol acabará secándose. El cuerpo sutil, es la semilla del nacimiento y de la muerte, pero la semilla, no se destruye tan fácilmente como el árbol. Su propio crecimiento es enorme, y si ésta, la semilla, no es destruida por el esfuerzo consciente del hombre, continuará proliferando eternamente. Este crecimiento, se vuelve la causa, de un número infinito de formas físicas, proyectando de esta forma, al ser, dentro del torbellino de los 84 millones de vidas. Nota. La filosofía hindú, admite que el cuerpo sutil del ser, pasa por todas las formas de nacimientos posibles, antes de obtener la encarnación humana, o sea, unos 84 millones de vidas. Fin de la nota. Mientras que el crecimiento del cuerpo físico se detiene automáticamente, el cuerpo sutil continúa creciendo, y es ahí cuando sentimos la necesidad de la ayuda de un maestro, para comprender cómo detenerlo. Para detener el crecimiento del cuerpo sutil, y su séquito de sueños, voluntades, y dudas, debemos renunciar al deseo. Los deseos, los sueños, y los miedos, son producidos por el mental, y es igualmente, por medio del mental, cómo podremos desarraigarlos, a los deseos, sueños, y miedos. Lo que es creado por el mental, no puede ser destruido por la mano, y, al revés, lo que es creado por la mano, no puede ser destruido por el mental. Cuando intentamos suprimir estos sueños y estos deseos, por la fuerza, parece que se multiplican. El mental es tan difícil de coger, que cuando se intenta dominarlo, se agita de lo lindo. El maestro, da la solución, para detener su expansión, diciendo, si intentáis apaciguarlos interiormente, poco a poco la voluntad, san calpa, y la duda, vicalpa, se disolverán. Comprendemos, sin esfuerzo, lo que es la quietud, cuando observamos los ojos de un niño adormecido, y con qué facilidad se desliza en el sueño profundo, olvidándose de él mismo. Para nosotros, es una buena lección de abandono, y por el simple hecho de observarla, nos dejamos deslizar a un estado de olvido, sin sueños, sin deseos, ni inquietudes. Para quitar una espina, utilizamos otra espina. De igual forma, el mental no puede ser quebrado, más que por el mental. La aparición y la desaparición, el nacimiento y la muerte, son dos caras opuestas de un mismo estado de conciencia. Cuando una cara aparece, la otra desaparece, y viceversa. La muerte se produce en ella misma, en el mismo estado de conciencia. Cuando las construcciones mentales son aniquiladas, el cuerpo causal se revela, bajo la forma del puro olvido, y el aspirante tiene conocimiento de este estado, de la conciencia del cuerpo causal. Una duda puede subsistir aquí, pues aunque el mental haya sido quebrado, y el estado de puro olvido, alcanzado, ¿no puede acaso este, el mental, volver a surgir? En efecto, el mental no muere. Entonces, la solución reside en la práctica asidua, del mantra dado por el maestro. Una vez comenzada la empresa de detener la expansión del mental, este, el mental, tomará, inexorablemente, el camino hacia la muerte, hasta la extinción total. Pero es necesario perseverar en el estudio, como en la práctica del mantra. Cuando un árbol comienza a secarse, todos los esfuerzos que puedan hacerse por mantenerlo verde, serán vanos, y un día acabará por desraizarse, y caerá. El mental acabará agotándose, si se frena constantemente su crecimiento, y se apagará automáticamente. Pero el aspirante no debe dejar de practicar. El cuerpo causal se desvela, después de la muerte del cuerpo sutil. Pero veamos ahora, cómo el cuerpo sutil se apaga, él mismo. Cuando un estado de consciencia o conocimiento aparece, de forma imprevista, lo experimentamos, pero cuando desaparece, guardamos su recuerdo. Cuando se produce esto, experimentación y recuerdo de un estado de consciencia, este estado es poderoso y se extiende. Pero cuando su flujo de experimentación disminuye, su recuerdo se esfuma. Cuando un hombre agotado por el calor del sol se refugia bajo la sombra de un árbol, inundado de repente por una apacible frescor, suelta una, o exclamación placentera, que revela que un flujo de paz, lo inunda, y lo sumerge. Sin embargo, un instante después, este a, o exclamación placentera, se olvida, y el hombre descansa tranquilamente, sin prestar atención a lo que le rodea. Así, cuando lo más sutil del cuerpo sutil, con su agitación y sus luchas, se reabsorbe, el cuerpo causal, bajo la forma de olvido y de vida apacible, se desvanece automáticamente. Cuando se reniega de este estado negativo, de ello no resulta más que negación, y para destruirlo, tampoco se necesita la espada del estado positivo, o yo soy. San Marta Ramdas, ha aclarado este punto, con la afirmación, lo negativo, es negado, por su propia negación. Cuando el estado de olvido, o vacío, se disuelve, el estado de conocimiento, o Turilla basta, cuarto estado en el que el alma se une a Abrahamán, se desvela. Nota. Turilla. Es el cuarto estado de conciencia, conciencia no dual, realidad absoluta, presente en los otros tres estados, vigilia, sueño, y sueño profundo. Fin de la nota. Pero este estado de conocimiento, o estado del cuerpo supracausal, viene a la existencia, al alimentarse de la ignorancia. Y aunque desarrolla un gran poder, igualmente deberá desaparecer. Una vez alcanzado, el conocimiento debe de desaparecer. Pues todo lo que aparece, debe de desaparecer. E, igual que la ignorancia, el conocimiento ha aparecido. A la muerte del cuerpo supracausal, eso que es inherente a los cuatro cuerpos, se desvela. Es para Abrahamán, el no nacido, que nunca morirá. Aquel, que ve, la muerte de los cuatro cuerpos, permanece. Eso, para Abrahamán, es nuestra naturaleza verdadera. El ser humano, y las castas. El señor Krishna, ha dicho en la Bhagavad Gita, yo he creado cuatro clases de castas. Todo ser humano puede experimentarlas, en él mismo. Mi creación, está dividida en cuatro partes, en función de las cualidades, o, atributos, y de los karmas. Brahmán, Ksatriya, Vaishya, y Sudra. Nota. Brahmán, Ksatriya, Vaishya, y Sudra. Estas, son las cuatro castas tradicionales hindús. Sacerdotes, guerreros, comerciantes, y obreros. Fin de la nota. Los cuatro cuerpos, se reparten sobre la misma base. El cuerpo supracausal, se agrupa en el rango de los brahmanes, o sacerdotes. El cuerpo causal, al de los ksatriyas, o guerreros. El cuerpo sutil, al de los baishyas, o comerciantes. Y el cuerpo físico, al de los sudras, u obreros. Es de esta manera, como el supremo se ha dividido, él mismo. El cuerpo físico, es pesado. Es un instrumento de trabajo y de servicio. Su rango es, pues, el de sudra, u obrero. Se llama vaishya, o comerciante, aquel estado de consciencia o cuerpo que, sentado confortablemente sobre cojines, tiene una balanza en la mano, y dirige los asuntos del mundo. Su intelecto compara las cosas, una es juzgada buena, la otra mala, la una grande, la otra pequeña. Este mercader, emplea al sudra, al cuerpo físico, como su servidor, y desea que las cosas sean hechas según su voluntad, ya que él es el amo. Ahora observemos el coraje del cuerpo causal. Establece su soberanía, engullendo el mundo entero y sus riquezas, acumuladas por la fuerza de los deseos, de los sueños, y de las dudas. Avala, incluso a los servidores, que son el cuerpo físico y el cuerpo sutil. Su lógica, es la de la destrucción total, y es también la de un xatrilla. Así, el estado causal corresponde a los xatrillas, o guerreros. En el cuerpo supra-causal, los otros tres cuerpos o servidores son completamente ignorados, yo no tengo nada que ver, con el cuerpo físico que sufre tanto trabajando, y que es mortal. Tampoco estoy concernido por este baísia, el intelecto, que comercia con los sueños y los pensamientos, desplegando el gran espectáculo del mundo. Tampoco tengo nada que ver, con este xatrilla del cuerpo causal, que se sienta tranquilamente, como si nada hubiera pasado, después de destruir los cuerpos físico y sutil. Ellos pueden actuar muy bien, como ellos entiendan. El cuerpo físico, bajo el yugo del trabajo, y el cuerpo sutil, agitándose en el mundo. El cuerpo causal, también puede declararles la guerra, pero, ¿qué tengo acaso yo, el cuerpo supra-causal, de común, con ellos? Dejar al mundo luchar, y no pensar más que, en Ram, pensar solamente en Dios. Teniendo este conocimiento, el cuerpo supra-causal de clama, pronuncia, las palabras védicas, yo soy Brahman. Luego, se instala tranquilamente, en su propia morada. El cuerpo supra-causal, ha alcanzado el estado de lo divino, o Brahman. Este Brahman, es muy ortodoxo, y no tolera que lo toquen. No puede soportar el contacto con los otros cuerpos. Pero estos, los otros cuerpos, le tienen gran estima, y se cubren el rostro con el polvo de sus pies. Desde el punto de vista del verdadero conocimiento, o Vigunyana, el cuerpo supra-causal es el más sagrado, y aunque sea manciliado por el contacto con los otros cuerpos, permanece como el más grande de los tres mundos. Nota. Vigunyana. Vigunyana, o Vignana. Conocimiento. Discriminación o discernimiento, entre lo real, y lo irreal. Fin de la nota. Nota. Los tres mundos, Suarga loca, Nritiuloka, y Patala loca, el paraíso terrestre, el mundo de los mortales, y el mundo del olvido. Fin de la nota. El cuerpo físico, es el Suarga loca, o mundo del paraíso terrestre. El cuerpo sutil, es el Mritiuloka, o mundo de la creación perpetua, o mundo de los mortales. Y el cuerpo causal, es el Patala loca, o mundo del olvido. El cuerpo supra-causal, es el reino de Brahma. Todos estos cuerpos, son divididos según sus cualidades, y son la herencia de estos mundos respectivos. El cuerpo físico, es el mundo de Suarga, o mundo del paraíso terrestre, y está encima de los otros mundos. Los maravillosos jardines y los bellos bosques, han sido creados para este mundo, y los hombres disfrutan de toda clase de placeres. La Deidad que lo preside, es Brahma Deva, cuya cualidad principal, es Rajas, o cualidad dinámica. El mundo que hay debajo, o cuerpo sutil, es Mritiuloka, o mundo de los muertales. Es la gran fábrica de nacimientos y de muertes. Este proceso continuo de nacimiento y de muerte, no es otra cosa que la aparición de una modificación mental, que es nacimiento, y su declinar, que es muerte. Cada uno, debería examinar sus propios nacimientos y renacimientos, pues en un mismo día, nacemos y morimos, numerosas veces. Todo concepto, produce una apariencia visible, y cuando este concepto se apaga, la apariencia visible también se desvanece. Nosotros lo experimentamos continuamente, el proceso continuo de nacimiento y de muerte, en el cuerpo sutil. Cuando los conceptos se apagan, es el fin de una era, o un calpanta. Las escrituras, han aceptado los principios de creación y de apariencia. Aquí, se trata de la afirmación del mismo principio. En cuanto aparece una idea, aparece el mundo, y cuando esa idea desaparece, el mundo desaparece. Hasta que el cuerpo sutil, bajo la forma de Mritiuloka, o mundo de creación perpetua, o mundo de los mortales, no sea totalmente aniquilado, una multitud de eras, aparecerán y desaparecerán. Por tanto, sería necesario morir de tal forma, que la necesidad de un renacimiento sea abolida, y luego residir en nuestra propia naturaleza, donde miedo y muerte no pueden existir. Lo que debe de suceder, sucederá. Pero podemos decir que, hasta ese momento, el Mritiuloka, o mundo de creación perpetua, o de los mortales, mantiene la boca muy abierta, para absorber todo lo que pasa. La morada del cuerpo sutil, es el sentido interno o mental, o antakarana. La deidad o divinidad, que preside el Mritiuloka, o mundo de la creación perpetua, o de los mortales, es mismo, el que alimenta al mundo. El mundo que está debajo de Mritiuloka, o mundo de la creación perpetua, o de los mortales, es el patala loca, el cuerpo causal, bajo la forma de olvido total, o de vacío. Este reino, es el de la oscuridad y de la ignorancia, y está regido por Maesh, el destructor. La cualidad de esta deidad o divinidad, de Maesh, está más. Es decir, ignorancia, y oscuridad. Nota. Maesh. Uno de los nombres del señor Shiva, que subraya su aspecto destructor. Fin de la nota. Más allá de estos tres mundos, se encuentra el cuerpo supra-causal, que es el más grande de todos. La deidad que lo preside, es la pura conciencia. Es el dios de todos los dioses, quien gobierna aquí, y todos los mundos, son su creación. Se le llama el señor de los tres mundos, o Trailokyanata, Brahma, el maestro de todas las castas. Este Brahman, no deja aproximarse a la ignorancia, al cuerpo causal ni a su sombra. Además, rechaza ser manciliado por el mental y el intelecto, o cuerpo sutil, tanto, que no imaginamos que pueda acoger el cadáver del cuerpo físico. Este Brahman ortodoxo, bajo la forma de la pura consciencia cósmica universal, no autoriza ningún intruso, que penetre en el cuerpo supra-causal, ya sea xatrilla, o guerrero, o cuerpo causal. Baixia, o comerciante, o cuerpo sutil, o sudra, o obrero, o cuerpo físico. No pueden entrar en su morada. Sin embargo, ellos dependen del Brahman, y nada pueden hacer sin él, sin este conocimiento original yo soy. Todas sus acciones, buenas o malas, tienen su fundamento en este Brahman. El, Brahman, abandona su morada, para realizar el trabajo de estas castas, y luego se purifica, antes de volver a su fuente. Comprensión, del conocimiento, del sí. Vedo Narayana, Admadeva. Este Brahman es rico en conocimiento, por eso se le llama Vedo, conocimiento, y Narayana, o dios del conocimiento. Conoce el tiempo, pasado, presente, y futuro. Es el punto de unión entre dos estados, o dos pensamientos, Sandhya. Es decir la pura conciencia, en la ausencia del mental y de sus proyecciones. Adulado por todos, es llamado, Budeva. Sean cual sean las nacionalidades, castas, o creencias, hindús, o musulmanes, jainistas, parsis, o budistas. Todos lo veneran. Cuando este Dios tiene hambre o sed, se le hacen ofrendas. Cojines y camas, se preparan para su reposo. Si quiere viajar, coches, aviones, y palanquines, están a su disposición. Los árboles y las plantas, florecen abundantemente, para abastecerle con guirnaldas perfumadas. Todos los servidores, están dispuestos a obedecerle. Hogar y palacio, están ahí para su placer, pues ellos también son su morada. Dios, reside en el corazón de cada ser, y recibe todas las atenciones de las que es objeto. A pesar de esto, persistimos en tomar el cuerpo por Dios, y lo servimos exclusivamente. Toda nuestra comprensión, se funda en este malentendido, tomar el cuerpo por Dios, y esta idea errónea, nos separa de Dios. ¿Podemos acaso extrañarnos de esto, de que esta idea errónea, nos separa de Dios? Nuestras acciones, sean las que sean, no tienen otra finalidad, que honrarlo. Este Madaba, el Dios supremo, goza constantemente, con los objetos de los sentidos, el sonido, la forma, el tacto, el gusto, y el olfato, con los cinco sentidos de la acción, y del conocimiento. Bienaventurado, el discípulo que ha comprendido el secreto de Madaba. De forma natural, le dedica hasta la más ínfima de sus acciones. Los pájaros, las abejas, y hasta las hormigas, honran a este Dios. Pero no pueden comprenderlo, pues no tienen intelecto, y no se les puede censurar por eso. Pero, qué reprobable, es que un ser humano, dotado de inteligencia, no comprenda que hasta el más ínfimo de sus actos, es hecho únicamente por este Dios. Qué triste que es, en verdad. Este Dios, es el rey del conocimiento, de la conciencia, que gusta y saborea, el alimento que avala. Que distingue el perfume, del mal olor. Y juzga qué sonido es agradable al oído, y cuál no lo es. Y también es él, quien distingue lo bonito, de lo feo, y lo suave, de lo áspero. Es omnipresente, y reina en el corazón de todo ser humano. Qué terrible malentendido, nos hace adorar a otros dioses, en vez de a él. Reflexionemos a qué Dios, los cristianos se dirigen, cuando veneran al Cristo. Los hindús, a Vishnu, o a Shiva. Los parsis, a Zoroastro. Y los budistas, a Buda. ¿Veneran acaso cadáveres? Si les pedimos que nos describan su Dios, dirán, mi Dios, es consciente. Es todo luz. Omnisciente, y omnipresente. Tiene todos los poderes. Da la vida a todo, y todo le pertenece. Que no nace ni muere. Habrá alguno, que diga acaso que su Dios es una piedra, tierra, o metal. ¿Qué es vacío, y sin consciencia? ¿Débil, ciego, o sordo? Es claro, que la naturaleza de Dios, es plena consciencia, ya se trate de Cristo, de Vishnu, de Buda, o de Zoroastro. Dios, es consciencia, y tiene las cualidades de Dios. Si alguien posee todas estas cualidades, es el signo, de que es el absoluto, o para Madman. Vasudeva, en tanto que consciencia conocimiento, presente en el corazón de todos. Este Dios, que reside dentro de Mohamed, o Mahoma, también está en el corazón del Cristo. Las cualidades de Vishnu, en tanto que protector, son sostenidas por este mismo Dios, y no por otro Dios. Cualquiera que sea el Dios adorado por los fieles, es a este ser interior único, a quien veneran. La devoción a todos los otros dioses, exteriores a sí mismo, de hecho sólo está destinada a este solo Dios, la Verdad Suprema. Y sus formas múltiples, no son más que los templos de este Dios único, o Admadheva. Todos los nombres, son sus templos, pues él, está presente en lo más profundo de todas las formas de ser, y reside en ellas. Él, recibe la veneración, que todos le testimonian. Las acciones del cuerpo físico, y las ideas, sueños, o deseos, que atraviesan el mental, se producen por amor de este Dios, por su placer. El autor de todas nuestras acciones, es, aquel, que las aprecia y que goza de ellas, no es otro que Dios. Y si reconoces este hecho, en cada movimiento, tu tarea ha acabado. Todo acto, benéfico, o no, es de esta forma, dedicado a Brahman, y el aspirante, en cuanto a él, al acto, queda absolutamente libre. Esto es lo que significa Dhyanayadnya, o el sacrificio por el conocimiento. Mientras que vayas, o vengas, hables, o comas, des, o tomes, estés sentado, o de pie, o que hagas el amor. Cualquiera que sea tu actividad, rechaza todo sentimiento de culpabilidad, y piensa en Dios. Hemos visto, que todo es el juego de la única conciencia, y contemplar esto, significa contemplar a Dios. La conciencia del cuerpo, debe de ser transformada en conciencia del ser. Y la liberación, es comprender que el ser, es el único actuante. Es la vía aconsejada por Samarta Randas, y Toukaran, que suplicaba a Dios, que le concediese este favor, haz que no te olvide nunca. Nosotros no debemos olvidar nunca al ser. La liberación está entonces, a nuestro alcance. El mental, igual que una cuerda finamente tejida, está tejido en la única dirección, de la conciencia del cuerpo. Es necesario destejerlo, en dirección opuesta, la dirección de la conciencia del sí. Una vez destejida la cuerda, sus hilos se dispersarán con el viento, y ya no existirá como tal. Una inscripción atornillada en un muro, no puede retirarse si no es destornillada, es decir, vuelta en sentido opuesto. Si el mental, guiado por el intelecto, es orientado en dirección opuesta a la conciencia del cuerpo, es decir, si es orientada hacia el ser, será absorbido en el mismo ser, igual que el mental concentrado en Rama, o en Dios, es absorbido en Rama. El mismo mental, se vuelve Rama, se vuelve Dios, y ya nada subsiste en tanto que mental. El, el mental, es uno con Rama Rupa, o forma sutil de Rama, o de Dios. El aspirante puede experimentarlo. Maya, y, Brahman. Con el fin de comprender mejor, el juego de la sola y pura conciencia, hagamos una experiencia. Salgamos, por ejemplo, de nuestra casa, para ver la luna. Con qué rapidez, la pura conciencia se precipita sobre la luna. En una fracción de segundo, ella abraza todo el cielo. ¿Tiene acaso el mental esta rapidez? ¿Cómo va a tenerla acaso, si es gracias a esta conciencia, por lo que él, el mental, se mueve? Allí donde va el mental, está primero presente la conciencia. Así que no podemos extrañarnos que el movimiento del mental, sea bloqueado, en el seno de esta conciencia. Solo necesitamos abrir los ojos, y la conciencia-conocimiento abraza todo el cielo, el brillo de las estrellas, y la esfera de la luna. Mejor que decir que la conciencia abraza todo, es decir, que el todo ya ha sido abrazado, pero que se experimenta después. Cuando la conciencia va del ojo, a la luna, se trata del conocimiento-conciencia-objetivo. En este ejemplo, la luna es el objeto, y la conciencia toma esta forma, en el momento que la reconoce como luna. Si una nube pasa delante de la luna, la conciencia toma la forma de nube, y el objeto visualizado es la nube. Así, ella, la conciencia, abraza la nube, y las reconoce como objeto. Intentemos ahora, ver la conciencia sin objeto. La pura conciencia, sin reconocerla en un objeto cualquiera. No nos hemos dado cuenta de esa nada o ese vacío, que se extiende desde el ojo hasta la luna, y sin embargo, está ahí, residiendo en su propia naturaleza. Es la forma pura de la conciencia, pero si no detenemos en ella nuestra atención, este vacío se vuelve objeto de percepción en tanto que espacio. Lo que puede percibirse, es maya, o ilusión, mientras que lo que no puede ser visto, es brahman. Mientras que mirábamos la luna, no hemos hecho un objeto de observación del espacio, por tanto, es la conciencia sin objeto. Si este espacio vacío, se separa y se vuelve un objeto de percepción, esta pura conciencia, se transforma en vacío, o cero. La diferencia entre el espacio, y la pura conciencia, es la siguiente. Percibir su propia naturaleza como algo separado, es el espacio. Mientras que abandonar la percepción, abandonar la observación de su propia naturaleza como algo separado, es el signo de la conciencia pura. Una vez conocida la pura conciencia, se la podrá distinguir, incluso si está asociada a los objetos. Por ejemplo, el agua líquida, se solidifica, al contacto con el frío, y se vuelve hielo. A pesar de esta densidad, se la reconoce siempre como siendo agua. Igualmente, es fácil reconocer que la humedad del barro es agua. Una vez reconocida la pura conciencia, su permanencia en este mundo cambiante, bajo la forma de Satshitananda, ser, conciencia, y beatitud, también es conocida. El agua pura, no tiene ni color, ni forma, ni gusto, ni olor, y si se comprende bien esto, siempre se podrá reconocer, incluso cuando ella esté asociada a otra substancia, o cuando su forma sea modificada. Ya esté en forma sólida, en el hielo. Ya adquiera un gusto picante, al mezclarse con una composición picante. Un gusto azucarado, en la caña de azúcar, o se transforma en perfume, en la rosa. Fácilmente se puede reconocer el agua pura, si hacemos abstracción de la forma, del gusto, y del olor. La pura conciencia, puede reconocerse por este método de eliminación, incluso si está condicionada. Este condicionamiento, se descubre, al discernir los elementos, dentro de la forma. Entonces se comprende, cómo la pura conciencia penetra toda forma. Pero algunos, antes de alcanzar la pura conciencia, por el método de eliminación, comienzan a cotorrear, sobre Dios, y adoptando el método de la enumeración, repiten machacando. Él, abraza a todos los seres, y todas las formas. Sólo Rama existe. El mundo y su creador, no son más que uno, etc. Todo este bla bla bla, no tiene ningún interés, y los que se contentan con repetir fórmulas profundas como, yo soy Brahman. Los sentidos hacen su trabajo. Yo no soy el autor. No existe en mí, ni pecado, ni virtud. Esos que se contentan con repetir fórmulas profundas, no realizan el sí, sino que se ilusionan, sobre ellos mismos. Estos autodidactas de la búsqueda del sí, pierden el gozo por este mundo y por el otro. El santo Kabir, decía de tal hombre, se ha ido, como ha venido. Estos hombres, mueren en el mismo estado de conciencia, en el que han nacido. No han avanzado, ni un paso. Estos aruguitos mundanos, toman el sonido de la palabra, por el verdadero conocimiento del ser. Pero, ¿puede acaso la verdad, penetrar en el espíritu del ignorante? Los sentidos hacen el trabajo de los sentidos, yo no soy los sentidos. Las cualidades del mental, dependen del mental, las cualidades del cuerpo, dependen del cuerpo. ¿En qué me conciernen acaso? Yo no soy ellas, ni las cualidades del mental, ni las cualidades del cuerpo. No hay nada falso, en estas afirmaciones. Pero, ¿quién comprende acaso la verdad? ¿Quién experimenta acaso la verdad? Solo aquel, que verdaderamente sabe quién es. Pero, ¿cómo puede acaso eso ayudar a los otros, si ellos mismos no lo experimentan? Cada uno, debe experimentar su propia felicidad. Y sobre esto, Tukaram decía, cada uno, por sí mismo. Si se le enseña a un loro, a repetir las palabras, Brahman es la verdad, el mundo no es más que apariencia, él, el loro, las repetirá. Pero, ¿podremos decir acaso, que ha comprendido a Brahman, y lo que son la apariencia y la verdad? Sin la comprensión, no se puede recibir la felicidad del conocimiento. El discípulo debe, pues, desconfiar de los que hablan bien, y persistir en su búsqueda, con el fin de alcanzar, por medio del método de la eliminación, la comprensión de la pura conciencia. El que busca, no debe de seguir al predicador hipócrita. Primero debe saber, estudiando de manera continua, por medio del método de la eliminación, lo que es el conocimiento puro. Hay diferentes tipos de conocimiento. General, particular, u objetivo. El de los fantasmas, y las dudas. Y el conocimiento sin pensamiento. Los conocimientos particulares, objetivos, oníricos, o dubitativos, son contradictorios, con relación al conocimiento puro. Cuando a través de los ojos, la pura conciencia absorbe en ella, un objeto exterior, ella toma la forma de ese objeto, y se vuelve conciencia individual, o particular. Si el objeto es físico, es una conciencia objetiva. Si se trata de un pensamiento, lo que es sutil, es la conciencia conceptual, o, sabicalpa. De esta manera, la pura conciencia toma la forma del objeto o de la idea, y se puede colocar dentro de la categoría del conocimiento o conciencia particular. La conciencia individual o particular, al ser artificial, es por fuerza, de naturaleza inestable, y debe, esta es la regla, volver a la conciencia universal, la conciencia yo soy. Caminamos, por ejemplo, con una cadencia normal, común a todos. De repente, aceleramos el ritmo, y comenzamos a correr. Esta cadencia, se vuelve entonces particular. Pero sin embargo, ¿cuánto tiempo acaso podemos correr? Muy pronto, volveremos a la velocidad natural. De la misma forma, interiormente todos somos amorosos. El amor del ser, es universal, común a todos. Pero cuando el amor se dirige hacia un hijo, un amigo, o una casa, es un amor no natural, que desaparecerá como ha venido. El amor que llega, es un amor particular, individual. Es transitorio, y perecedero. El placer que se obtiene de los objetos exteriores, es, igualmente, un placer particular, que es temporal. Una cosa pequeña, provoca la experiencia individual. Mientras que lo que abraza, todo, no puede ser experimentado, ya que el, brahman, es infinito. Y nosotros, somos ese brahman omnipenetrante. Lo individual o particular, es ilusión, maya. Mientras que lo universal, es brahman, y nosotros somos eso. No podemos, pues, por lo individual o particular, experimentar el amor de nuestro propio sí universal, y por eso no gozamos de la dicha y de la felicidad, de nosotros mismos. Ahora, observamos, lo que llamamos la consciencia universal, sin objeto ni concepto. Entre el objeto físico exterior, y el ojo, u, entre el intelecto, y el pensamiento, hay un pequeño espacio, un intervalo. Este vacío, aunque lo sentimos, realmente no es percibido, no tenemos consciencia de él. Este vacío, esta grieta no percibida, siendo la misma consciencia, no puede ser el objeto, de su propia consciencia. ¿Cómo podría el azúcar, saborear su propio gusto azucarado? De la misma manera, la consciencia no puede experimentarse a sí misma como objeto. De forma natural, ella se extiende entre el ojo y el objeto, y entre el intelecto y el pensamiento, y si estamos vigilantes, podremos remarcar, de qué manera esta pura consciencia, común, universal, nos impregna espontáneamente, antes de objetivizarse. Pero esta vigilancia no es la que consiste, en decirse frente a un objeto, yo soy quien percibe, o el observador, o quien piensa una idea. Pues eso, la pura consciencia, realmente no puede ser vista, más que cuando el pensamiento, yo soy el observador, y la observación misma, son los dos abandonados. El instrumento de la visión, es el ojo, y el del pensamiento, el intelecto. Si dejamos a un lado estos dos instrumentos, no se ve más que la pura consciencia. El ojo, y el intelecto, acaban por atrofiarse, cuando son ignorados. Entonces, sólo la consciencia permanece. Intentar conocer la pura consciencia, por medio de la visión y el intelecto, significa, de hecho, olvidar la pura consciencia, yo soy, y dar acceso al intelecto. Conocer, significa no conocer. Sabiendo esto, el aspirante se vuelve la pura consciencia, nos dice Samarta Randas. Al intentar conocer la pura consciencia, nos separamos de ella. Mientras que si no nos esforzamos en reconocerla, no existe separación. Este enigma, es difícil de resolver, y numerosos son, los hombres avanzados, yoguis, y ermitaños, que han fracasado en esta prueba. Han interpretado mal, lo observado y el observador, pues no se cansan de discurrir, sobre la consciencia universal, para Madma, diciendo, ella es así, como aquello, es parecida a la luz de un millón de soles, es resplandeciente, etc. Ellos han dicho todo lo que se les pasaba por la cabeza, perdiendo de vista la consciencia, de ese que afirmaba, ella es así, ella es Asá. Tan ocupados en discurrir sobre el despertar, han olvidado quien habla. El mismo observador, es olvidado. El hombre con coraje, marcha a la búsqueda de Brahman, pero lo observado, lo que es percibido, es el obstáculo que encuentra en su camino. La mayor parte de los buscadores, topan, con esta dificultad. Entre la multitud del peregrinaje, he perdido mi propio sí, e incluso buscando en mí, no he podido encontrarlo. Entonces, me he dirigido a la comisaría, para denunciar la pérdida de mí mismo. Un policía, aproximándose a mí, me abocetea tan violentamente, que mi mejilla se puso totalmente roja. Él me pregunta, ¿y quién es acaso este tipo? Al instante, tomé consciencia de mí mismo, y estaba muy contento de volverme a encontrar. Esta es la situación, del que siendo el mismo Brahman, está buscando a Brahman. ¿Dónde, o cómo, puedo encontrar a, aquel que todo el mundo conoce, pero que no es conocido por nadie? Aquel que lo busca, no conoce su propia naturaleza, que es pura consciencia, y anda errante por la jungla. Sí que es raro. Más que desear el conocimiento, hay que centrarse en sí mismo. Sin esto, sin centrarse en sí mismo, no se puede conocer a Abraham. Un idiota, quería saber lo que era el sueño profundo. Cada vez que se adormecía, le venía este pensamiento, ah, ahora voy a captar el sueño profundo. Y se frotaba las manos. Eso tenía como consecuencia, el despertarlo completamente, y después de múltiples tentativas, el pobre hombre, totalmente agotado, abandonó todo esfuerzo para captar el sueño. El proceso es el mismo, en la tentativa de captar el Brahman. Cuando se abandona todo esfuerzo para conocerlo, nos volvemos el mismo Brahman. Rechazar el cuerpo físico y el cuerpo sutil, provoca la desintegración del mental y del intelecto. El aspirante, alcanza entonces, el estado del cuerpo causal, que es un estado de puro olvido, de ignorancia, y de vacío. Para aniquilar esta ignorancia, es necesario adquirir el conocimiento del Brahman, con la ayuda del intelecto sutil, y de esta parte de la consciencia que es puro conocimiento, que el aspirante intentará conocerlo. Shankara, ha calificado de loco, a tal hombre, pues aquel que intenta conocer a Brahman con el intelecto sutil, no hace más que acrecentar el campo del cuerpo sutil. Nota. Shankara. Se le llama Shankaracharya. Maestro espiritual, reformador del hinduismo, que vivió en el siglo VIII, restaura la esencia perdida en ritualismos del hinduismo, y es el máximo exponente, de la Kvaita Vedanta, la no dualidad. Fin de la nota. Después de haber trascendido el cuerpo sutil, el aspirante penetra en el cuerpo causal, pero si en este punto intenta aún, conocer a Brahman, con el intelecto, no se establecerá sólidamente en el cuerpo causal, y corre el riesgo de volver a caer fracasado, al nivel del cuerpo sutil, con su cortejo de conceptos, de sueños, y de dudas. Si el aspirante imagina que puede utilizar las palabras, allí donde el mental y el discurso nunca pudieron penetrar, no progresará nunca, y volverá a caer más bien, a un nivel inferior. El buscador, no debe de permanecer como buscador, sino que debe volverse un ser despierto, osida, y para eso, deberá franquear o atravesar, todas las etapas de los cuatro cuerpos, físico, sutil, causal, y supra-causal. La práctica, le permite penetrar sucesivamente, en los cuatro cuerpos, y purificarlos. Sólo entonces, la verdad del sí, Satya Narayana, será solícito, y se establecerá en él. Hecho esto, es seguro que el aspirante se ha vuelto un ser despierto. Hemos procedido al estudio de los cuatro cuerpos, y los aspirantes deben de haber seguido este razonamiento. Para que algo brille por sí mismo, es necesario afinarlo y pulirlo, durante cierto tiempo. Igualmente, antes de volverse un ser realizado, el buscador deberá pulir sin descanso, la consciencia del cuerpo supra-causal, con el fin de que la consciencia esté completamente pura. Sabemos que la pura consciencia, es omnipenetrante, pero después de haberlo comprendido intelectualmente, es preciso impregnarse de ella, y una de las prácticas que favorecen esta asimilación, es esforzarse por hacer felices a los que están a tu alrededor. Con este método, el sí, abraza a todas las cosas, y a todos los seres. El mundo entero ya no es más que consciencia. El conocimiento del sí, se establece entonces firmemente. La tesis de los Vedas, es de esta forma, probada y verificada. Es la vía, de la devoción saguna, o con cualidades. Es decir, la devoción del supremo, para Madman, en su manifestación. Toda forma de vida, insecto, cerdo, o perro, es amor del sí, Brahmananda. Pues el sí, está presente en todo. Para Madman, el no manifestado, el sin forma, y sin cualidad, se manifiesta con cualidades, bajo la forma del universo. Ciertamente, está presente en lo inanimado, pero puede experimentarse claramente, en los seres animados. Por eso es preferible venerar un dios vivo, antes que a un ídolo de piedra o de metal, sin vida. El dios vivo, habla y camina. Experimenta claramente, las cualidades de la consciencia. Él es saguna, o con cualidades, ¿dónde están acaso estas cualidades, en un ídolo de piedra? ¿Podemos encontrar acaso en él, en el ídolo, una de las tres cualidades, sattva, rajas, o tamas? En los seres animados, por el contrario, encontramos estas cualidades, sattva, rajas, y tamas. Todos los seres, son formas de Dios. El sabio que posee el conocimiento, sattva-guna, colma nuestros anhelos, si se lo pedimos sinceramente. Pero si censuramos su manifestación física, tamas-guna, sólo recibiremos una experiencia negativa, que nos llamará al orden. Venerad, el dios que habla y camina, pues la piedra no es de ninguna utilidad. El santo Kabir, nos lo ha, aconsejado claramente. Desde que la palabra devoción es murmurada, las flores, el incienso, y el cuncún, nos viene al espíritu. Pero la verdadera devoción, consiste más bien, en honrar a todos los seres, y a, hacerlos felices. Nota. Cuncún. Polvo rojo, que en los ritos hindúes, se aplica en la frente, en el sitio del tercer ojo. Fin de la nota. Shankara, ama las hojas de Betel. El dios Matuti, ama el sindúr, y Vishnu, las hojas de Tulsi. Cada deidad o divinidad, debe de ser venerada con lo que le conviene, pues honrarlo con otra cosa, sería pura malicia, y no devoción. Aunque para Madma, el supremo, sea uno, los fieles veneran a Dios de diferentes maneras, en función del condicionamiento al que este dios está unido. Dios reside, igualmente, en un asno, pero sería una broma pesada, a la mirada del supremo, el rezarle, con las manos juntas, delante de un asno. ¿Estaría Dios acaso contento, si le rezases así? Para honrar realmente a Dios, que se manifiesta en el asno, es preferible darle agua, y hierba muy verde. Satisfacer el dios que ha tomado forma humana, alimentándole, es también veneración por el supremo. Pero si hay un error en la ofrenda, y el alimento del hombre es dado al asno, y viceversa, eso es igual que dar el toro de Shankara, a Maruti, y dar el sindúr, a Shankara. Para estar plenamente satisfecho, cada uno debe recibir lo que desea. La serpiente y el escorpión, son igualmente Dios, pero honrarlos, consiste en mantenerlos a distancia. Eso significa, que debéis de dejarlos vivir tranquilamente su vida, pues si intentáis abrazarlos con devoción, este dios serpiente os morderá, probándoos de esta forma, que abrazarla, no es honrarla. Alguno se puede preguntar, que por qué dejarlos escapar significa honrarlos, pues, estas criaturas son peligrosas, y se las debe de matar. La respuesta es que, una serpiente o un escorpión, sólo muerden cuando se les toca, o están en peligro. Pero el hombre siempre está dispuesto a matarlos, aunque estén lejos. ¿No es acaso la naturaleza del hombre la que es dañina, y no la de la serpiente, o la del escorpión? En efecto, así es, ya que vosotros tenéis el deseo de matarlas. Dejaros penetrar por el sentimiento de que, serpientes y escorpiones, son mi propia naturaleza, y se producirá un milagro. El sí, de la serpiente, o del escorpión, no es una piedra. Cuando vuestro sí, se establezca en él, se volverá uno con vuestro propio sí, y ya no tendrá ningún deseo de morderos. Pero mientras que le consideréis, a su sí, como a una serpiente, ella os considerará también como su enemigo. En un espejo, veis la misma expresión que tiene vuestro rostro. ¿Acaso es culpa del espejo, si la expresión es amarga? Si sonreís delante de un espejo, no tenéis ninguna necesidad de ordenar al reflejo, que sonría. ¿Por qué os roban acaso los ladrones? Porque constantemente tenéis el deseo de robar a los otros, para llenar vuestra casa. Cuando desarrollamos el sentimiento de renunciación, se difunde en el exterior, y, aunque no pidamos nada, la gente está predispuesta a dar todo lo que ellos tienen. Mientras que aquel que mendiga, no recibirá nada. Todo esto, puede sembrar la turbación en el aspirante, y puede decir, Maharaj, vuestra manera de pensar parece justa, pero en el momento en que vemos una serpiente, o a, alguien que nos pone la mano en el bolsillo, para robarnos la cartera, es difícil de considerar los dios, y no actuar. Querido aspirante, te comprendo bien. Eso te parece imposible, a causa de la costumbre, alimentada vida tras vida. En efecto, no se llega a esto de golpe, pero, por ejemplo, es posible comenzar la experiencia, por los insectos de la casa, antes que con las serpientes y los escorpiones. Se puede estudiar la unidad del sí, en todas las cosas y en todas las criaturas, a través de esta pequeñita acción, que es no matar los insectos. La experiencia de la unidad de todos los seres, incluso los más molestos, se produce entonces, naturalmente, y poco a poco, la confianza en uno mismo se desarrolla. No hay que matar a los insectos, hay que dejarlos tranquilos. Tampoco es este, el pensamiento que se deberá tener, sino este, ellos provienen de mi propia naturaleza, y de sus formas, su felicidad es la mía. Una madre tiene un gran gozo, al satisfacer el deseo de su hijo, de alimentarse de su seno. Deberíamos experimentar este mismo gozo, al dejar que los insectos succionaran nuestra propia sangre. Es un comienzo, en el camino que conduce al sentimiento de unidad de todos los seres, y persistiendo en esta práctica, la tierra entera pronto no tendrá ni un solo enemigo. Entonces, estaremos libres de todo miedo. La temeridad, o valentía, será nuestra compañera. Liberado de la duda, el aspirante alcanza el conocimiento del sí, pero aún no puede experimentar el gozo, de la verdadera liberación. La riqueza es una cosa, pero el sentimiento de gozo que se saca de ella, es otra cosa. Su conocimiento, no se acrecentará más que si, el sentimiento de unidad, con todas las cosas, nace en él. O, al igual, que el hombre rico, pero avaro, nos agoreará la felicidad que emana de la liberación, durante su vida. La plenitud de la felicidad, es el estado sin miedo. Pero, aquel que tiene el conocimiento del sí, sin experimentar el sentimiento de unidad, no está liberado del miedo. El miedo, es el compañero de la dualidad. Es el gran obstáculo que sobreviene, en el camino de la felicidad que brota de la liberación. El aspirante, deberá venerar al supremo, después de haber realizado el conocimiento del sí. El conocimiento en bruto, será así moldeado, por la devoción. Un jalebi, o dulcindú, frito en mantequilla, se vuelve blando, una vez remojado en un jarabe de azúcar. De la misma forma, el ser realizado, saborea plenamente la vida, a través de la devoción que brota del conocimiento. En un juego llamado Sufarty, el jugador debe de ir, de una casa a la otra, de la más pequeña, a la más grande, y cada vez debe de llevarse a la suya, lo que encuentra en cada casa. Entonces el juego termina. De la misma forma, primero se debe de transferir la consciencia del cuerpo físico, al cuerpo supracausal, y luego volver a su propia casa, el cuerpo físico, con el tesoro de la pura consciencia. La experiencia de que el mundo no es más que consciencia, es el sí misma, consciencia o conocimiento, que se vuelve la realidad final, vignyana. Nota. Vignyana. Vignyana, o conocimiento. Discriminación entre lo real, y lo irreal. Fin de la nota. Pero, a causa del sentimiento de que existe alguien más que yo, nos afanamos día y noche, por proteger a nuestra mujer, nuestra riqueza, todas nuestras posesiones, de la influencia de ese otro. Nos transformamos en centinelas vigilantes, reivindicando una propiedad. Pero aquel que se deja penetrar por el sentimiento de unidad con todos, pensando, yo soy omnipresente, y abrazo todas las cosas. De Gasti, o guardián, se transforma en Agasti, el sabio, que avala el océano de los cinco elementos, de un solo trago. Así, es como el aspirante se libera del miedo, en este mismo cuerpo, y saborea plenamente, el fruto de lo que se llama liberación. Realización, de la verdadera naturaleza del hombre. Hasta el momento, hemos estudiado las diferentes etapas del conocimiento del sí. Después, hemos estudiado la devoción que sigue al conocimiento. Hemos alcanzado la etapa, en que el discípulo se vuelve un yani, consciente de él mismo. El fin de todo conocimiento del cuerpo supra-causal, desemboca en el hecho de considerar al mundo, como uno mismo. Aunque esto sea cierto, sin embargo, Samartha Ramdas, ha denominado esta consciencia del cuerpo supra-causal, el Brahman inconstante, en relación con Parabrahman, que es inmutable, y está más allá de Brahman. Parabrahman, es diferente del Brahman manifestado y no manifestado, de cuatro cuerpos. Por tanto, el, para Brahman, es no-consciencia. La escrituras dicen, que Parabrahman, no es ni esto, ni aquello, neti, neti. Eso quiere decir, que no es ni la consciencia-conocimiento, ni la ignorancia. Lo inmutable, que no cambia, Parabrahman, o Paramadman, es la única verdad, la esencia y la raíz, de todo lo que es transitorio. Él, para Brahman, es la substancia. Esta es la conclusión de Samartha Ramdas, en el capítulo segundo, de su libro Dasbob. ¿Por qué es acaso inestable, esta consciencia de Brahman? Porque tiene muchos nombres, masculinos, femeninos, o neutros. Sakchitananda, o la naturaleza divina, en su primera expresión, ser, conciencia, beatitud. Ankara, o ego. Narayana, o uno de los nombres de Vishnu, Shiva, o el ser primordial, etc. Son de género masculino. Shakti, o energía. Prakriti, o naturaleza original. Shruti, o pulsación original yo soy, etc. Son de género femenino. Nihasropam, o nuestra propia naturaleza. Makarana, o cuerpo supra-causal. La pura conciencia, Brahman, etc. Son de género neutro, como todos los nombres dados al conocimiento del sí. Lo que no entra en ninguna de estas categorías, es el eterno, el inmutable, para Brahman. La cualidad de consciencia del cuerpo supra-causal, es ciertamente superior a la del cuerpo físico. Esta consciencia del cuerpo supra-causal, se puede alcanzar con el método de la eliminación. Luego, con el trabajo deductivo, se mezcla de nuevo, con el cuerpo físico. Sin embargo, no se puede decir que este doble movimiento de consciencia, sea el signo de que el aspirante haya alcanzado la última realidad, para Brahman. Para Brahman, es el punto sin retorno. La consciencia es llamada consciencia, pero Brahman no tiene nombre en realidad. En la consciencia, yo soy, hay una asociación a la forma del mundo, la inteligencia, o chita, sufre la modificación, el movimiento, y la consciencia también. La modificación o el cambio, es un estado. Y para Brahman, está más allá de todo cambio. Hay, pues, la misma diferencia entre el conocimiento, llana, la consciencia yo soy, y el absoluto, como entre la oscuridad y la luz. Cuando hay contacto entre lo inmutable, y lo cambiante, el intelecto se turba, nos dice Samarta Randas. Y es así, como se desliza el último malentendido. Antes de que aparezca el conocimiento yo soy, el puro olvido se cree, equivocadamente, que es conocimiento. De la misma manera, si este conocimiento, llana, no es desarrollado suficientemente, igualmente será mal interpretado y confundido, con el supremo conocimiento, vignyana, o para Brahman, que es la ausencia total de modificación, y el aspirante se estancará en ese nivel. Samarta Randas, ha comparado al sabio, Gianni, que no ha alcanzado el objetivo final, a un hombre despierto, dentro de un sueño, que piensa que realmente está despierto, mientras que continúa roncando. Pensáis que se trata del despertar, pero aún estáis dentro de la ilusión. Este es el aviso, que Samarta Randas ha dado, a los sabios que se ilusionan de su realización. El cuerpo físico y sutil, son como un sueño para el cuerpo supra-causal, pero él mismo, el cuerpo supra-causal, es también un sueño dentro de la realidad suprema, vignyana, o conocimiento puro yo soy. En la ignorancia hay esclavitud, y en el conocimiento hay la liberación, pero cuando los dos, conocimiento, e, ignorancia, desaparecen, ¿cómo podría acaso subsistir la idea de la esclavitud, o la idea de la liberación? Las escrituras, no van más allá del cuerpo supra-causal, y hasta allí, todo es teoría. Pero dentro del campo del conocimiento, más allá del cuerpo supra-causal, la conclusión se impone por sí misma, y es aquí donde todo lo que anteriormente ha sido desarrollado, ahora es borrado. Cuando se aniquila el orden fenomenal, lo que queda, es vuestra verdadera naturaleza. Es imposible describirlo con palabras, ya que el conocimiento verbal, es el sí mismo ignorancia, el que la conciencia se vuelve no conciencia, y que los remedios prescritos por las escrituras, no son más que obstáculos. Sólo por vosotros mismos, podéis ver cómo alcanzar la cima. El maestro, os conduce hasta el umbral, y os empuja al interior, pero no puede mostraros la belleza del espectáculo interior. Debéis encontrar el tesoro, vosotros mismos. Desde ahora, ya nada más puede ser transmitido por las palabras, y lo que ellas no han podido alcanzar, os ha sido confiado. Podemos incitaros a volveros buscador, pero sólo vosotros podéis volveros un ser despierto. Este libro se termina, y las palabras ahora son superfluas. El canto del maestro es límpido. Ari, on, tac, sat. Tú, eres eso.